Acaba de finalizarle el plenario que han decidido las paritarias, cómo están. Contanos un poco de todo este transcurrir para logros de UDAP hacia los 12. Bien, anoche se celebró la tercera sesión de la primera negociación colectiva. Estamos hablando de la paritaria o de recomposición salarial como único tema. Tuvimos una tercera propuesta, oferta. Esta, ustedes ya saben que la primera fue de un 23%, la segunda de un 25% y esta fue de un 27% aproximadamente, dividida en tres tramos. No vamos a entrar mucho en detalle porque en definitiva sabemos que se trata de un sector muy complejo donde las asignaciones son muchas, donde tiene mucha influencia el radio, la antigüedad, el estado docente. Bueno, lo concreto es que esta propuesta es superadora, pero que está donde también está incorporado la cláusula gatillo. Ahora, lo que nosotros básicamente pretendemos es que el docente vaya conociendo el pulso de lo que significan los avances que se van dando en este ámbito. Queremos que conscientemente también vayan elaborando sus números y oportunamente vayan planteando también una definición al respecto. Es decir, nosotros hemos ido planteando distintos tipos de parámetros que deben considerar que son fundamentales para la elaboración de las cuentas. Nosotros sabemos que hay un salario mínimo vital y móvil, que hay una inflación prevista de un 30%, tal vez un poco más, depende de donde se lo mire. Sabemos que hay que trabajar con el salario mínimo vital y móvil, el costo de vida, la canasta básica mínima. Entonces, todos estos son parámetros que debemos tener en cuenta. Hay que analizar también qué está sucediendo con otras provincias, cómo se está cerrando. En el día de ayer, en comunicación que tuve con Eduardo López, que es el secretario general de UTE, Capital Federal, cerraron en el marco de la negociación colectiva con un 23% en tres cuotas o tres tramos, más un bono de 3.000 pesos por docente. De manera que nosotros estamos sobre un 27, con algunos otros adicionales en el A56, en el E66. Es decir que, evidentemente, este 27% es un número diferente. De todas maneras, para no darle una intencionalidad a la nota, dejamos bien claro y dejamos bien expuesto que lo que van a resolver este tema son los docentes. Pero para ello nosotros necesitamos mucha celeridad y sentido común, entendiendo el costo de vida, lo que nos está costando. Digo, hoy garantizar mínimamente las condiciones básicas de un trabajador. Pero también, digo, cuál es la realidad en la que estamos inmersos. ¿Qué se planteó en el plenario? Porque también son las voces de los delegados escolares que representan a las distintas escuelas. Bueno, lo primero que entendieron es que esto hay que bajarlo a las bases, como primera medida. Así que, en este momento se está entregando el formulario, el mandato. Lo estamos remitiendo también vía mail a los departamentos de las zonas alejadas para que el día de hoy, el día de mañana, como así también el día viernes puedan trabajar. Nosotros lo vamos a receptar hasta las 20 horas de ese día para poder hacer el recuento, teniendo en cuenta que la cuarta sesión se va a dar el día lunes a partir de las 9 horas, siempre en el Ministerio de Educación. Bueno, lógicamente vamos a llevar la resultante de la mirada, del posicionamiento de los docentes como primera medida. Y en segundo lugar, bueno, vamos a tratar de manejar estos temas de la mejor forma. También surgió la necesidad de la participación de los delegados escolares acompañando o haciendo la permanencia justamente en el momento que estemos sesionando en el centro cívico. Han avalado todo lo actuado hasta el momento por el Secretariado Ejecutivo y se ha pasado a cuarto intermedio para cuando el plenario así lo considere, mejor dicho, el Secretariado Ejecutivo así lo considere. De manera que esa es la situación, esa es la realidad. Ahora el mandato está en manos de los docentes para que resuelvan este tema. Bueno, gracias por defender los derechos del docente y apostemos a la educación. Yo creo que es fundamental, más allá de este momento de coyuntura que estamos viviendo, que es el mejor, que lamentablemente está envuelto en una maraña de fútbol, hay un montón de cuestiones raras que le hacen mucho daño, no solo a la institución. Pero no lo estoy diciendo por las personas en sí que están participando, de una contienda electoral que nos fortalece como este país donde seguimos apostando a la democracia. Yo lo estoy planteando sobre los operadores que quieren sacar partida de todo esto. Los operadores están dentro de estos movimientos, están escondidos detrás de estos movimientos. Ellos no están gratis con estas cuestiones. Ellos son los que pergenian, digo, el sabotaje a las medidas de fuerza. Ellos son los que pergenian la desafiliación. Ellos son los que se escudan detrás de un pseudónimo, detrás de un logo. Estos son los que no dan la cara como la damos nosotros. Ellos siempre están escondidos de atrás del lugar, trabajando en las redes como cualquier troll, tratando de generar estos impactos en la sociedad que son tan dañinos y hacen tanto mal a la sociedad, por sobre todas las cosas. Así que nosotros también los tenemos en la provincia de San Juan. De manera que quisiéramos verle la cara, porque en definitiva hay un tal Juan Maestrulli que quisiéramos verlo para saber si realmente es docente y si es docente en qué trabaja, dónde trabaja y si realmente cumple, digo, para sentirse tan moralista y poder hablar del resto de las personas con tanta liviandad, digo, y con principios contundentes. Así que espero tener la oportunidad, ya sea en su programa o en cualquier medio, poderme asentar con él y poderlo mirar a los ojos, porque en realidad es lo que a mí me está haciendo falta, para poder conocer de quién se trata, quién es este personaje que le está haciendo tanto daño al sistema educativo. Viva la educación de San Juan y de Argentina. Apostamos a la educación pública como un derecho social. Viva la escuela pública, la escuela que enseña, que resiste y que sueña. Es un derecho social y por ello vamos a trabajar fuertemente para que se dé cumplimiento desde las políticas en favor de los chicos, en favor de los docentes y en favor de las condiciones que debe el Estado garantizar.